No me miré, no me miré, no me miré Si vos tampoco No me miré, no me miré No me miré, no me miré, no me miré No me miré, no me miré Que no me digan la vida, que no me digan la vida Que no me digan yo, que no me digan yo Y tú quizás no piensas, que por favor merece, que no me sepa tu cante, que en la voz que no te aduelvo, dime a dónde que la tienes, dime para que no te rites mi amor, te rites mi amor, te rites mi amor. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Aquella noche en el bar, en una noche cualquiera, que se muera, que se muera. ¿Cómo estáis? Aquella noche en el bar, en una vez la cantera, que en el cielo no al adiós, que volverás, que volverás. Nunca me imagina, que aquella noche en el bar, en una vez la alemán, que se muera, que se muera. ¡Un abrazo bien, que en el bar, en una vez la cantera, que volverás, que volverás, que volverás. Aquella noche me va, en una noche cualquiera, en ese arroz de la noche, que te muera, que te muera. El beso de aquel que yo, con el niño me la confié, que el sol nunca dijo bien, me ha conocido en mi bebé. Aquella noche me va, en una noche cualquiera, en ese arroz de la noche, que te muera, que te muera. Un aplauso fuerte para Roberto Ventana, amigo Vinci también. ¡Tatita! Aplausos también. ¡Abrale, abrale, abrale, abrale! Y amigo mío.